¿Cómo están? Bienvenidos a Ayunar en Nissan Rino. En nuestra sección del auto usado de la semana le vamos a variar un poquito. Vamos a hablar de un auto comercial, de hecho un vehículo comercial, el ND2500 que es una maravilla, modelo 2018. Si tienes un negocio y necesitas espacio, poder y confiabilidad, la ND2500 es el vehículo que estás buscando. Le cabe cualquier material y herramienta que ocupes para la construcción, la plomería o cualquier actividad en donde necesites mover, ya sea mercancía o equipo. Tiene puerta lateral y dos puertas traseras, lo que la hace fácil de accesar desde distintos ángulos. Tiene un techo alto y acomoda a dos personas en la cabina. Es una camioneta automática con poder en las llantas de atrás, cámara trasera y conexión a tu teléfono. Este vehículo tiene apenas 10,000 millas recorridas, prácticamente nuevo. Recuerda que puedes deducir de tus impuestos compras relacionadas con tu negocio. Ven a conocer la ND2500 a Ayunar en Nissan Rino. Poner tueni bail its 27,000 millas del 24,000 millas recorridas. Poner tu wissen que aquellas claims necesitas complicaciones. Probabilidad por tipo, impuestos compras y.................. En friendso, suave con los equipos internos y distintos ánidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.